¿Qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué es lo que me quiere decir, mi niño? ¿Hm? ¿Qué? Ajó, mi niño. Ajó. Ajó, mi niño. Ajó. Ajó, mi niño. Ajó. No te enojes, estamos charlando bien. A ver, ajó. Ajó. A ver, ¿qué digo? Ajó. 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 Aj ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Saro! ¡Te amo! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Au! ¡Ay! ¡Ay, mi niño! ¡Ajú! 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 ¡Ajú!